¿Está Pato Araujo? Los tres atletas que serían eliminados del Hexatlón al estar en esta semana. Los Goilers indican que el capitán de los rojos, Pato Araujo, podría ser parte del grupo de tres atletas que serán eliminados para esta octava semana de Hexatlón al estar. Todo indica que esta semana será complicada para la producción de Hexatlón México al estar ya que por diversas circunstancias tres atletas podrían quedar eliminados para el final de este ciclo, destacando la posible salida de Pato Araujo dejando un gran hueco entre sus compañeros del equipo rojo. Hace algunos días, Antonio Rosique indicó que el Dialety Show cambiaría nuevamente el formato con el que se llevarían a cabo los juegos por la supervivencia. Pues ahora no solo habría que luchar dos de tres duelos para salvar a los miembros de famosos y contendientes, sino que desde el martes de cada semana iniciaría la primera contienda para despedir a un atleta a mitad de semana. Esta situación generó bastante desconcierto entre azules y rojos pues esto significa que el programa durará menos de lo esperado pues se aceleran los duelos de eliminación y con ello su estadía en República Dominicana. Pese a lo anterior, parece que Exatlón al estar no contaba con que algunos de los atletas pueden llegar a sufrir lesiones que los obliguen a abandonar el Dialety Show, por lo que se dice que en esta octava semana habría hasta tres eliminados. ¿Pato Araujo deja Exatlón al estar? Desde el inicio de esta segunda edición dorada corrió el rumor de que el exfutbolista de Chivas habría llegado a un acuerdo con la producción para acudir al llamado, pero con la condición de regresar pronto pues su esposa, Sudiki Rodríguez, se encuentra embarazada de su primer hijo y no quiere perderse su nacimiento. Debido a ello, de acuerdo con información de la reina de los spoilers, Pato Araujo está muy cerca de exigir que se cumpla el contrato y las cláusulas que indicó en donde estipula que cumplió con el trabajo previamente establecido y ahora es tiempo de volver. No obstante, parece que no será tan fácil pues spoilers indican que habría llegado a un juego de eliminación en donde enfrentaría en un duelo mixto a Zazna Carrasco y Lino Muñoz, en donde saldría victorioso y tendría que hacer hasta lo imposible por abandonar Hexatlón al estado. Aunado a ello, se habla de que habrá otros dos eliminados para esta semana, uno de ellos saldría del duelo entre Lino Muñoz, Zazna Carrasco y Kino Umarte, mientras que la tercera atleta sería Marisol Cortés luego de que aparentemente se confirmará una lesión que no le permitirá continuar dentro de la competencia.